Todo lo que nunca creo Todo lo que pedaleo Hasta tu torre adoquín Para vos un mundo nuevo Si todo lo que se levanta Va a desaparecer Para arriba lo que al suelo Para abajo lo que astilla y nos abruma la paz Para adentro irá creciendo Todo lo que anuncia el vuelo de tu terraza lunar De la estrella al mar De la estrella al mar Todo lo que nunca espero Si no cosecho lo que siembro No se parece a vivir Para vos un mundo nuevo De todo lo que pedaleo Hasta tu alma adoquín De la estrella al mar De la estrella al mar En un libro de tarot que tengo Dice una frase muy certera Que era que todo lo que se levanta Va a desaparecer Y es como Una frase muy verdadera Y en ese momento me chocó mucho Porque es verdad Por ahí nos reunimos Como en empresas faraónicas Que por ahí no tienen mucho sentido Porque tienen sentido A partir de que uno empieza A construir para adentro primero No construir sobre lo material Únicamente Como si ese fuese el sentido de todo Lo que dejamos acá Se lo lleva al viento en algún momento Y esas cosas De eso habla un poco el tema Loco Loco